¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya viste el experimental, chido? Sí, ya vi lo de Rodney. Fue lo que más me interesó. Lo más interesante de todo el parche, pues. Así es. Hay que probarlo. No está ni energía, mía. Ahí no está la mochila. Ahí se ganó. Sí que hay gente, aquí hay gente. No hay gente en el ring. Sí. Ya se están pegando. Sí. Chaco dron. Sí los mato. ¡Uf! Cuarta. Disparando. Una leyenda entra en el ring. Alguien se atreve. Alguien se atreve. ¡Uf! 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 ¡Legendaria! ¡Uf! 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 Mi dron, mi dron, mi dron. Hola, este vato. ¡Qué pedo! Hay una lobita, ¿eh? En la tienda. ¡Robate la mochila! ¡Robate la mochila, che! Ya lo sé. Recuperaré mi dron. Ya está muy chica. ¿Derecha o izquierda? Derecha, ¿no? Derecha. Sí, ¿verdad? Ajá. Ahora tengo los adiós en las armas. Posiblemente. No, yo también escuché derecha. Ah, pues tengo mochila colorada. No me ve que... ¡Aquí, acá, acá, acá! ¡Un reto! ¡Aceptará la leyenda con tendencia, sí! ¡Enciente el congreso! ¡Haciendo una cámara en el aire! Todo está ahí, al frente. Alguien ha entrado en nuestra zona segura. Ahí ya. Son aquí. Adiós. Disparate, tenemos un enemigo. ¡Me disparan! Uno han caído. Muerto. Y otro los abajo, güey. Y otro... Previeron a aquí, uno. Muerto. Ahí viene, ahí está. Muerto. ¡Qué buena, shoddy! Lleva el testo que doy. ¡Ah, güey! Voy a entrar en el shoddy. ¡Eh! ¡Ah, güey! ¡Carabinicios! Déjale la mochila dorada al Godoy, güey. Nos va a servir, güey. La dorada ya la traigo yo. ¡Ah, güey! Ya la trae el Godoy. Por eso la arre, güey. Cuatro asistencia, güey. Cuatro asistencia, güey. Cuatro asistencia, güey. Nuevo dos kills. Cuatro. Sí, de... Es el... Es el arca tía, el shoddy. No, no, bueno, sí. Está chida la GT... La GT-7 Scout. La Scout. Está chida. Yo te lo he dicho. La Scout está poderosa, güey. Estamos bien equipados ya, pa' que llamo esta cosa. Otro de loba acá. Entonces por aquí anda la loba, güey. Vamos a la derecha. Es una baliza. Ah, hay una mochila. Me voy a ver la baliza. ¿Y sabes por qué son asistencias, güey? Porque los detecto con el drone, güey. Ah. Qué curioso. Sí. Se ve que allá ya no había... Habían dos lobos. Uh-huh. Porque había dos tiendas. Aquí no han loqueado nada, güey. Sí, ya vi. Sí, ya vi. Chito, balas de energía. Ah, voy a encontrar. Ya vino, Saná. ¿Estás listo ya? ¿Estás solo yo, eh? Sí, ya sé. No sé de que estoy aquí y las aguanto. A mi izquierda se escuchan disparos. No te voy. ¿Alguien ha pedido un duplicador? Atención, se acerca un duplicador. Voy a escanear. Subió uno arriba. Aquí, 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 aquí. No, ese es un... No, están arriba. ¿Veo eres? Subo, subo, subo. Están arriba. Bajo uno. Se fue roto. No van a esperar ahí. No suban. Sí, tú. Ah, güey, vi todas las... Cague. ¿Quieren subirle? Les tiro ulti, eh. No, están ahí los tres. Están ahí los tres, están ahí los tres, güey. Sí. Me destruyeron mi drone, eh. Aguanten. ¿Cómo le podemos subir, güey? ¿Por la izquierda? ¿Por la tirolesa de la izquierda? Si quieren, vamos. Gente, 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 se están peleando. ¿Arriba? No, acá abajo. Ah, sí, me dio. Corre. Aguantame, se va a encontrar. Hay un caustic. No veo nadie. Están peleando arriba. No veo nadie. No veo nadie. Vamos por la... Ah, dejo aquí. Desconectando el drone. Aguantame, entramos con mi gruqui, güey. Ok. Creo que ya se mataron. Atrás de mí. Atrás. Están abajo, abajo. Están aquí. Están disparando. Están disparando. Están disparando. Aquí tengo tres. Aguantame, güey. Para luego, güey. Intenta revivirme con todo. Lanzaron en cohetes. Atrás de mí, vente, vente. Para abajo. Ah, mierda. Mucho roto. Bueno, muerto, 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 muerto. Para atrás, para atrás, porque vienen, ¿eh? Tienen más pelas. Toma, aquí, suelto. Tú te das la caja del de allá, a Móngalo. Queda nada, es un pelotón, güey. Ve que hay cosas, Kid Phoenix. Hay muchas cosas aquí. Viene, viene, viene. Acá, 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 tomo Mirage. Están arriba, güey. Uno. Dos. Son dos, güey. Se van para atrás, creo. Tres, güey. La loba aquí. Ok. Me rompieron. ¿De qué? De energía. Toma. Un stack. Están ahí arriba, pero no sé si caerles por abajo. Por arriba, tengo casi ulti. Podemos entrarles con ulti. Treinta y cuatro. Venida por vuestro regalo de cumpleaños. Anillo cerca. Un minuto para que se cierre. Sesenta y seis. ¿No vamos por abajo? No sé. Cuarenta y cinco segundos. Pero podemos llegar simplemente andando. ¿Cuál es mi minuto? ¿Se retó? Un minuto para que se cierre. No, no. No. No, no. 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 No, no. Masa punto. El anillo está cerca. Yo ya tengo un casi ulti eh, podemos entrarles con la ulti Vaya Vivo avistado, ahí fuera, como pequeñas cucarachas Están aquí Uno Ah, ¿son ustedes los que están aquí arriba? Si Ay, que no mames, estoy yo escaneando, güey Que los tengo ahí, ¿qué hago? Que pues me tiro ulti, güey Voy a checar el pack A ver si tiene cara de ver o algo asi ¿No lo puedo abrir? Me parece, no, es pica Vámonos de vuelta No me gusta lo de pica ¿Si? ¿Están de ahí arriba? Eh, supongo No, no No, no Ya los vi ¿Dónde? Marcame Ah, es tu drone wey Pensé que era un opting wey Te lo juro, pensé un opting wey, pero es que se pone la... Ahí está wey y se pone como verde 3D, 3D Ahí estoy de la tiendita, la lobo ¿De dónde están? Estaba ahí Seguirán ahí arriba La tiendita ¿Me han visto? 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 Sí, hasta arriba No sé cómo llegaron ahí, pero ahí están Eh, me llegaron las balas Sí, ahí están arriba Ah, traen jumpa Ah, traen jumpa Tened cuidado El anillo se tiene rato Bien, ya estamos en el anillo Alguien ha destruido mi drone Cargando escudos Me disparan Bájalo Tengo... Tengo ulti, eh Tengo ulti Ya están bajando Cómo se ha caído ¡Para el cholo! Bollete cargando Quiero, no Una en la base Dale abajo La en la base La en la base Me entiendo No, Godoy No te bajes No queda aquí este güey Quedando, te rebajes Me revive Godoy Es que Godoy está abajo No, Godoy Ah, ok Sí, sí, sí ¿Puedes bajar? Woiw noooooooooooo alguien se va a revivirishing revive, revive, revive no, no, revive!!! revivem Ya recol, si quieres hazme res... si, si, si... Moooooo, siii... Si, si revive, revive... Joday, revive... No, me voy a rematar... Atrás de ustedes, atrás de ustedes... Ay, buena, buena... todo por ciento el rey yo creo que no se murió el goleco y si no hay un grado al fin por el dirigirnos del río para que huelga nosotros tenemos mucho la hora ajá en si va a decir con vida pues